Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver por fin la temporada de Lamborghini. Ya empieza nuestra querida temporada de Lamborghini, después de tantos retrasos ya la tenemos con nosotros. Bienvenido a la temporada de Lamborghini, mejora tu experiencia en Asphalt 9 jugando en esta temporada exclusiva mientras esté disponible. Ya disponible durante 56 días o 55 días, 22 horas, 7 minutos y 37 segundos. 56 días, 6 días más que la temporada de Porsche, que fueron 50, así que bienvenido. Es verdad que nos alargaron la temporada de Porsche una semana más, así que en principio queda igual de cómo quedó la temporada de Porsche, pero oye, igual está de Lamborghini y también nos la alargan otra semana más. Así que 56 días para disfrutar de esta pedazo de temporada, casi dos meses, casi dos meses, así que va a estar espectacular, espectacular. Dale un fuerte like y suscríbete que estamos ya en la recta final para llegar a los 1.000. Voy a llegar a los 1.000, espero llegar a los 1.000 en esta temporada de Lamborghini y necesito toda vuestra ayuda, así que el que no esté suscrito, que se suscriba ahora mismo. Vale, vamos a continuar. Completa misiones de la temporada, consigue puntos de leyenda jugando normalmente cuando quieras y donde quieras y cuanto más juegues más conseguirás. Esto ya lo sabemos de la temporada de Porsche pasada, cómo vamos consiguiendo los distintos niveles de misiones de la temporada, que está muy bien. Luego, si queréis, vemos las misiones, que creo que ya están las primeras. Consigue valorosas recompensas, compra el pase de leyenda para conseguir más recompensas exclusivas y numerosas ventajas de la temporada en todo el juego. Y aquí tenemos las recompensas por los niveles, 50 niveles, igual que en la temporada de Porsche. Tenemos las Free Plus, que esa es para todo el mundo, y luego las tenemos, las Season Pass, que es solamente para el que haya comprado el pase de leyenda o el Bundle Pass. Aquí tenemos el pase de leyenda, invierte en el pase de leyenda, coche exclusivo de dos estrellas, nuestro querido Lamborghini Gallardo espectacular, tres más de combustible en todos los coches. Os parece una tontería, pero a mí me parece una de las características principales. O sea, estos tres combustibles, el tiempo desde que nos lo han quitado de la temporada de Porsche hasta ahora, lo estoy echando mucho, mucho de menos. Están súper bien. Y recarga diaria de billetes también, también. Bien, dos sobres clásicos diarios, 60% más de puntos de reputación, 60% más de modelos de intercambio, otra característica que me gusta mucho, ya la de reputación no tanto porque llega al nivel 100, y 10 puntos adicionales de leyenda. Y piezas épicas exclusivas. Aquí tenemos el pase de leyenda, y la verdad que tengo dudas entre un par de cosas que luego más adelante os voy a decir, así que no te lo pierdas. Bueno, y supera tus límites, conviértete en leyenda. La temporada de Lamborghini es la mejor oportunidad para conseguir en exclusiva el Lamborghini Aventador SV Coupé y el Lamborghini Gallardo. Bueno, el SV Coupé ya lo tengo al máximo, pero para el que no lo tenga, lo podrá conseguir en dos estrellas. Y el Lamborghini Gallardo. Estoy in love con este coche, eh. In love. O sea, me encanta. Me encanta. O sea, que voy a comprar el pase, eso es seguro, pero de las dos opciones, ahora os digo cuáles son. Ambos con dos estrellas, no te lo pierdas. Una pena que solo dos estrellas, eh. El único que puedo decir que me hubiese encantado el Lamborghini Gallardo con más estrellas. Con dos se me va a quedar corto, es probable que gaste tokens en tenerlo más alto. Bueno, pues vamos a ver, y vamos a ver los niveles. Aquí tenemos los niveles. Como empezamos, con un vinilo del Lamborghini Gallardo. Buf, buf, ese vinilo. Ya es que el Lamborghini Gallardo con ese vinilo me encanta. Y los cinco primeros planos en el nivel dos. Me encanta. Luego carrocerías del Asterion. Vamos, vamos a poner el Asterion con todas las piezas. Tenemos gratis en el nivel tres el Lamborghini Aventador Coupé. Los primeros tokens azules, que no siempre vienen bien. Y más planos del Gallardo. Perfecto. No sé cuántos van a hacer falta para desbloquearlo, pero con muchas ganas de desbloquear ese coche. Es verdad que costará un poco al principio. Más planos del SUV, sobres de cartas, más créditos, más carrocerías. ¡Uh! En el nivel diez, eh. Ya el Lamborghini SC18. Ya los tres primeros planos. Y cinco planos más del Gallardo. ¡Qué buena, qué buena ese Gallardo! Es que qué ganas de tenerlo. Más carrocerías todo del Asterion, parece ser, ¿no? Y en el nivel doce, este es gratis, eh. En un plano del Lamborghini SC18. Este es igual que en la de Porsche. Para todo el mundo, gratis. Más planos del Aventador SUV. Esto me va a venir muy bien para conseguir token rojos. Carrocería. Y aquí en el nivel quince, por cierto, si compráis el Bundle Pass, que luego vamos a ver el precio del pase leyenda, el Bundle Plus, ya llegas hasta en este nivel. O sea, tú empiezas el juego ya con los quince primeros niveles. Todas las recompensas que has visto que hemos dicho, las obtienes desde el primer día. Y obtienes las dos gasolinas. Y cien tokens azules más. Dos gasolinas desde el primer día. Espectacular. Estas son las dudas que tengo, que ahora cuando esté en el precio, os las digo. Luego, más carrocería. Cincuenta mil créditos. Vamos adelante. Más carrocería. Y, ¡uh! En el veinte. Y ya tenemos el Lamborghini Veneno. Tres planos del Lamborghini Veneno y otros cinco planos más del Gallardo. No sé, lo he dicho, ¿cuántos van a hacer falta? Espero desbloquearlo lo antes posible. Pero es verdad que, igual que el Taycan Turbo S, supongo que costará el veintiuno, el veintidós, el veintitrés. Aquí tenemos el Lamborghini Aventador SV. De nuevo, ventajas del cincuenta por ciento. Ventaja de que te cuesta la mitad. El próximo Bundle Pass. Lo que cuesta la mitad es el Bundle Pass. Esto que quede claro, nunca es el pase leyenda. Nunca es el de diez dólares, diez euros. El que cuesta la mitad es el que cuesta treinta. Entonces, en teoría, ahora a mí, yo tendré el Bundle Pass por quince. Ahora, luego le damos a comprar y lo vemos. La única diferencia entre uno y otro, aunque lo vamos a ver luego en el precio, es que ya empiezas con los quince primeros niveles desbloqueados. El resto es exactamente igual. Si tú vas a jugar, no merece la pena el Bundle Pass. Pero bueno, esos quince niveles son tentadores. Empezar ya con las dos gasolinas. Bueno, más planos del Gallardo, más del SV, más planos del Veneno. Me encanta. Es que el Veneno me gusta mucho. O sea, estos son mis dos coches favoritos. Así de claro, os lo digo. El Lamborghini Gallardo y el Veneno. Luego hay que probarlos. Luego hay que probarlos. Pero ya de primera, solamente viéndolo así, son mis dos coches favoritos. Vale, otro depósito de gasolina. Este va a ser ya en el 32. Y además, un plano del Veneno para todo el mundo, gratuito. Vale, este es gratuito, free, free, para todo el mundo. Cinco planos más, más tokens azules, más planos del Aventador. Oye, el que esté empezando, todos esos planos del Aventador le va a venir. A mí ese coche me gusta mucho. Hay gente que no le gusta. Es verdad que tiene un manejo así un poco. Pero yo me resuelvo muy bien con el manejo que tiene. Y es un coche que tiene muy buena velocidad punta. Yo con él me he pegado mucho. Y bueno, otros tres planos del SC18. Aquí lo tenemos. Por aquí empezará probablemente ese Grand Prix. Luego, ventajas más... ¿Esto cuál era? No me acuerdo exactamente. 50% adicional. Luego, una pieza épica. O sea, que aquí ya lo habremos desbloqueado. Una pieza épica del Lamborghini Gallardo. Ya estamos en el final. Otro gratis del Veneno para todo el mundo. No viene mal. Ah, mira. Otros cinco del Gallardo. Supongo que nos van dando piezas épicas antes. Otros dos del Veneno. Oye, bastante bien, ¿no? Bastantes planos, la verdad. Uh, otra pieza épica. Dos piezas épicas. Ya no me acordaba en el anterior cuántas piezas épicas. Otros cinco planos. Otra pieza épica. Madre mía. Y por último, esos cinco últimos planos del Lamborghini Gallardo. Y esos cinco LSV. Entonces, ¿voy a comprar el pase? Sí. Pero vamos a darle a comprar para ver el precio. Y aquí lo tenemos. Vale. Diez euros y quince. ¿Por qué vale quince? Porque yo tengo de la temporada de Porsche el 50%. Si no, vale treinta euros. Entonces, la única duda que tengo, y esto espero que me lo resolváis. Ponerme en los comentarios vosotros qué pensáis. Si comprar el pase de leyenda o comprar el bundle. Mi recomendación, comprar el pase de leyenda seguro, ¿vale? Seguro. Mi recomendación. Pero, es verdad que tengo la intención de comprar el bundle, sobre todo para traeros esa sensación de empezar con los quince primeros niveles desbloqueados. Si merecen la pena pagar esos cinco euros más, cuando valía diez y treinta, seguro que no merece. Pero por cinco euros más, empezar con esos quince primeros niveles, os quiero traer un poco qué tal se siente. Entonces, es muy probable que me compre el bundle. Pero vosotros, oye, ponerme en los comentarios si creéis que me tengo que comprar el bundle o me tengo que comprar el season pass. Mi recomendación para todo el mundo, que se compre el season pass, ¿vale? El season pass, sí. El bundle no lo recomendaría. Pero, es verdad que yo sí que quiero hacer ese gasto de quince euros para traeros esos quince primeros niveles desbloqueados desde el primer día. Y qué tal es esa sensación de tener esos quince que hemos visto que tienes dos depósitos desde el primer día. Y eso me tienta mucho. Muy bien. Ya tenemos aquí el precio. Lo he dicho, vale, diez euros y quince euros. En Estados Unidos o en México, etcétera, será diez dólares, quince dólares. Un poco el equivalente. En Europa no sale más caro que el euro, es más caro que el dólar. Estas son las cosas que tenemos. Y bueno, ¿y qué más tenemos? Pues tenemos ya, supongo, las misiones, ¿no? Lo podemos ver aquí. Y aquí tenemos el episodio uno. Hay otro planito del Gallardo. Y tenemos, uy, parece que todavía tienen aquí algunos fallos de Gameloft. No han puesto, completa la carrera, tres, realiza siete secciones perfectas, abre sobres de cartas, realiza acrobacias, realiza derribos, completa carreras, alcanza el top tres, termina el primer. Uy, aquí son los destacados. El primer destacado, que no sabemos ni cuál es, ¿eh? Aquí ya vemos con fallos a la gente de Gameloft. ¿Vale? Realiza nitros perfectos. Estos destacados ya lo teníamos en el anterior, solamente que ahora te lo ponen de manera destacada para que te centres más en estas misiones. Bueno, como quieras. O sea, yo al final voy a hacer todas. O sea, yo recomiendo que hagáis todas, todas, todas las misiones. Que no se os pase ni una. ¿Vale? Realiza 30 nitros perfectos. Y en Shanghai recoge 10 botellas de nitro en una sola carrera de historia. Pues este es el primer episodio. Ahí tenemos el pase. Que sí que lo voy a comprar, pero os lo he dicho. ¡Wow! Todavía no. Sí que lo voy a comprar, pero os lo he dicho. Ponme en los comentarios si crees que me tengo que gastar los 15 euros en el Bundle Pass o me tengo que gastar los 10 euros en el Season Pass. Mi recomendación para todo el mundo, que se vaya a comprar el pase. No todo el mundo se lo tiene que comprar, pero para todo el mundo que se vaya a comprar el pase, que se compre el Season Pass. ¿Vale? O sea, casi no me termina de convencer del todo. Pero es verdad que esos 15 niveles y solo son 5 euros más, la verdad que me tientan mucho. Así que dale un fuerte like a este vídeo y suscríbete que vamos, estamos en la recta final. Ya llegamos a los 800, ya me quedan menos de 200 para llegar a los 1000 y necesito todo vuestro apoyo. Así que por favor, dale un fuerte like y quien no esté suscribo, que se suscriba, que haga un contenido de la leche. Y vamos a estar en la temporada de Lamborghini dándolo todo y subiendo un montón de contenido. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!